Hoy es un día muy importante para mí porque es el inicio de una etapa como representante candidata a diputada federal por este distrito 15 de esta gran fuerza política que es el PRI. Soy una mujer, soy bono y no soy una mujer improvisada, soy orgullosamente veracruzana. Estas propuestas son en base a las necesidades de las personas de las diferentes localidades y es importante para nosotros que ustedes las conozcan. Y bueno, mi primera propuesta es la creación de un centro regional de cancerología que cuente precisamente con especialistas e instalaciones de alto nivel. Así como también estoy a favor de la reactivación del campo, donde voy a gestionar recursos y proyectos precisamente de la zona, como son papa, frijol, maíz y café. En el caso de las vías de comunicación que son fundamentales para nuestra zona, tenemos muchas carencias principalmente porque existe muchísimo tráfico. Y sería la creación y rehabilitación de las carreteras del distrito que son por DIN-Coscomatepec, Alpaclagua, así como la creación de un proyecto que estamos realizando en la carretera Orizaba-Xopotla-Coscomatepec. En este caso voy a gestionar recursos para la remodelación, ampliación y modernización de planteles educativos y de planteles escolares. La representación del tipo de Orizaba, así como la supervisión del manejo de los recursos destinados a salvaguardar la flora y la fauna y la creación de un parque turístico. ¿Quién? No voy a defraudar. Voy a trabajar incansablemente para lograr que todos los proyectos que tengo en mente se cumplan, se hagan, se realicen, pero sobre todo que soy una mujer de palabra y bajo esa palabra es el compromiso que yo tengo. Voy a trabajar incansablemente para lograr que todos los proyectos que tengo en mente